¡Qué buen café, don Valdomero! Yo prefiero el té. Ay, que para nosotros los gitanos el café es algo como sagrado. Es que yo tomé mucho café cuando joven y vivía en... Bueno, antes. Ahora me cuido un poquito más. Bueno, y ¿cómo pasaste la noche? Te sirvió la colchoneta que te presté. Dormí muy bien. Gracias a usted. Lo que a mí me gustaría saber es qué es lo que hay a hacer ahora, porque conociendo a la Ophelia como la conozco, ella no te va a hacer las cosas fáciles, ¿no? La verdad es que no sé qué voy a hacer. Lo único que tengo claro es que para tomar una decisión primero tengo que hablar con la Javiera. Siempre que la Ophelia te deje, sí. Esa debe ser mi hija. Si quiere yo salgo por detrás para no traerle problema. No, ¿qué problema, hombre? Aprovecha la ocasión para tratar de convencer a la Ophelia. ¡Javiera! ¡Branco! ¿Qué estáis haciendo aquí? Es que... Franco durmió aquí y yo le ofrecí una de las casas porque no tenía dónde dormir, pero por ahora no más, eso sí, ¿no? ¿Algún problema? No, caballero. Yo solamente venía a dejarle su comida. Ahí está. Ahora me voy. Javiera. Tenemos que conversar. Eso sí, pues, hijita. Se lo contaste. Bueno, el paisano Galdomero se ha portado muy bien conmigo y... Espera, Branco. Tú no tenés que explicarme nada a mí. La tía Ophelia dijo que ella venía sin falta mañana. Que hoy día no pudo venir porque tuvo que hacer un pedido de empaná. Eso. Yo ahora me voy. Javiera. Oye, Branco, yo no la dejaría de ir así, como así. Si no la hay ahora con ella, quizás, ¿cuándo vaya a poder hablar? Javiera. Javiera, para, por favor. Javiera. Javiera. Javiera, yo sigo pensando en ti. Por favor, no me hagas la desconocida como si yo no te importara. Parece que a ti se te olvidó que fuiste tú el primero que me hizo la desconocida a mí, Branco. ¿O ya no te acordás y que te ibas a casar con otra? Yo sé que es muy difícil. Pero te voy a pedir, por favor, que te olvide de todo eso. ¿Cómo querés que lo olvide, Branco? Para mí ha sido súper difícil pasar por todo esto y lo he pasado sola. Por eso no me casé con la María, Jacobé. Para que tú no sigas sola con todo esto. A eso estoy yo acá, para acompañarte. Yo no quiero tu compasión, Branco, no la necesito. ¿Y mi amor? Ahora que tiene un niño ahí dentro... vas a necesitar de todo el amor que yo tengo para ti. Yo sé que hay muchas cosas que no ha hecho bien, Javiera. Pero eso que estamos pasando es muy serio. Si tú me aceptas ahí, también sería lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Eso es difícil, Branco. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero yo no estoy en condiciones de pedir nada. Yo vivo con mi tía. Y ella no te quiere cerca si no está ahí casado conmigo. ¿Te casarías conmigo? No sé, Branco. Yo soy muy joven para eso. Yo no quiero apurar las cosas. Pero es mi tía la que manda. Entonces habrá que convencerla. Bueno. Pero no ahora. Ahora abrázame, Branco. Te he echado tanto de menos. Mi pecho es de dolor. Hola. ¡Escudero! Jefe, ¿cómo está usted? ¿Así que era aquí donde estabas trabajando? Sí, pues aquí estoy en la vecinera para juntar una platita y así pagar la deuda que me tengo yo, pues, ¿me entiende? Ah, ven, sí, sí. Señor, ¿se lo lleno? No, échale el loquita nomás porque ando con el puro vuelo. Bueno, ya. Está en cero, ¿ah? Oye, escudero. ¿Por qué no me acompañas a la pesquera, amiga, que tengo que hablar con los pescadores y no me gustaría ir solo? Pues, jefe, ¿sabe que no puedo nada, me entiende? No puedo dejar la bomba sola, sí. Bueno, pero si es un ratito nomás, nadie se va a dar cuenta, escudero, por Dios. Es que, jefe, no, no, no puedo, de verdad que no puedo, por favor, no insistas, no es que se me parte el alma. Pero, ¿qué pasa con los pescadores y...? No, 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 no te preocupes, después te explico, pero yo me voy a encargar solo, muchas gracias. Espérese un poco, jefe, que tengo que hacer en la boleta. Ven. La llave. No, mire. Ahí tiene. Ahí está. ¿No me va a desear suerte, por lo menos? Ah, sí, perdóneme. Tenga mucha suerte, jefe. Gracias por preferirnos a los ocho. Una dieciocho voy a pedir mejor. Bueno. ¿Ya? Hola, tía. ¿Cómo está la princesa del pavo restaurante? Sí. Bien. Si hasta se me quitaron los mareos que tenía. Qué bueno. Ya, no la mimes tanto, oye, si no fue ni una gracia la que se mandó esta muñequita. Oye, y cuéntame, ¿cómo se portó mi papito? ¿Estaba muy pesado contigo? No, Nakiver estuvo de lo más simpático. Ya. ¿Sabes, tía? Yo creo que desde ahora yo debería ir a dejarle la comida al finao. Va a hablar más con él, pues si yo ni lo conozco. Él es un caballero súper choro y buena onda. Oh, oh, choro y buena onda. ¿Y qué le pasaría a mi papito que se puso tan dije de repente? Ya, dieciocho de la serena. Adela. Qué sorpresa más grande tenerte por aquí. Nada de sorpresa, Ophelia Lillo. Qué bueno que te encuentro porque yo venía a hablar claramente contigo sobre tu sobrina. ¿Don Rafa nos mandó a llamar o no? No, pues yo estoy en la misma que ustedes y yo no sé qué querrán. No creo que sea para nada bueno en todo caso, viejo, ¿eh? Sí, yo también creo. Nos van a subir el sueldo a todos. No, 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 yo creo que nos va a decir que mañana sí que hay zarpe, compadre. Pero nunca nos habían citado para eso, puro. Ay, bueno, aquí nos dirá, pues. Así que le entraron a robar, don Isma. Sí, pues mi mujer está re preocupada. Oye, ¿y qué le robaron? Bueno, plata y otras cosas. Mi mujer me dijo que te iba a decir y a conversar contigo porque todas las cosas que robaron había un terno tuyo. ¿Mi terno dominguero? Sí, también había un vestido mujer a tu nombre, ¿eh? Era de mi mami. No seas mal pensado. Ahí viene don Rafaela. ¡Ay, chufa! Buenas tardes. Buenas tardes, don Rafaela. Buenas tardes, don Rafaela. Aquí estamos a sus órdenes. ¿Qué vos qué, Fondrino? ¿Y mañana el zarpe nos viene a hablar de eso, don Rafa, o no? No, precisamente, sino todo lo contrario. A ver, muchachos. Bueno, yo los reuní aquí porque tengo algo muy importante que decirles. Bueno, ustedes saben muy bien que la pesquera está pasando por una profunda crisis, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? Crisis, crisis. Ah, pero si eso, eso no es novedad, don Rafaela. Yo esa cuestión de la crisis la vengo escuchando hace tanto tiempo. Ya, 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 sí, 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 pero esta vez va en serio. Así que, por el momento, quedan suspendidos los zarpes. ¿Y hasta cuándo, Rafael? No lo sé, Rodrigo. Pero por ahora no hay más trabajo que en la pesquera. Así que quedan en libertad de acción. Pueden disponer de su tiempo como quieran. Mira, ¿sabía, Adela? No me gusta nada el tonito con que me estáis hablando, ¿sabía? Tonito, los de menos. Oye, lo que yo quisiera saber es qué tienes tú en la cabeza que piensas seguir mandando a la escuela a esta niña en el estado en que se encuentra. Discúlpeme, Adela, pero me parece que esto es un asunto muy personal. Oh, por favor, usted no tiene nada que meterse. Sobre todo cuando está dando un pésimo ejemplo al vivir amancebado con esta mujer. Oye, ya, 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 ya. Cuidaíto, cuidaíto con lo que estás diciendo. Mira, yo no te voy a permitir que tú vengas aquí a mi pub restaurant a hablarme de esa manera. Oye, nada de cuidadito, oye, nada de cuidadito. Te equivocas mucho. Yo no sé cómo habrás educado tú a tu sobrina, pero lo que sí sé es que tanto yo como muchas otras personas decentes de este pueblo no van a permitir que esta niña siga dando un mal ejemplo en la escuela, sobre todo en el curso de mi hijo. Tía, yo... No, cállate tú. Déjame a mí nomás. ¿Y se puede saber qué va a hacer para impedirlo? Porque hasta donde yo sé ya tiene el apoyo del padre Juan, de Rosario y de todos sus compañeros. Poco le va a durar eso. Porque si no la sacan ustedes, yo pienso arrastrarla para afuera, aunque sea de las mechas. Ya saben, ya, pues, ya se los advertí. No, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya. ¿Me podés dar un besito primero? No, no. No, lo que pasa es que la pesquera no está en condiciones para financiar otros arpes, mucho menos con las condiciones de pesca que hay en este momento. Tampoco puedo despedirlos porque no puedo pagar ningún tipo de indemnización. Lo otro sería declararme en quiebra, pero es precisamente lo que no quiero hacer. ¿Y tan mal está la cosa, don Rafa? Así es. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, bueno, yo les recomendaría que buscaran otra pega y si tienen, si tienen otra, bueno, hagan uso de ella, pañol. Oiga, pero ¿a dónde vamos a ir? Si no sabemos hacer otra cosa, pañol. No sé, no sé. Ya le expliqué. La pesquera no puede, no puede seguir funcionando. No tiene, no tiene fondo suficiente. No tengo ni yo. Incluso no puedo pagar ni el teléfono de la casa. Entonces, ¿por qué no se muere, don Rafael? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, caramba? Don Rafael no lo tome mal. Si son bromas, los muchachos, usted sabe que son re buenos para las callas. Ya, no se preocupe, don Rafael. Aquí nadie va a creer que usted se muere. ¡No! Pero es cierto, Rodrigo. Si yo estuviera muerto, nada de esto estaría pasando. ¿Y ustedes cuándo quieren casarse? Ahora mismo. ¿Y están los dos de acuerdo? Sí. Ah, bueno. Si quieren contraer matrimonio y cumplen con todos los requisitos, no hay problema. Lo que sí que tienen que conseguir primero es un par de testigos. ¿Un par de testigos? Es que nosotros no conocemos a nadie en este pueblo. A ver, perdón. Ustedes no son de aquí de San Pedro. No, nosotros somos de Mejillones. Ah, no. Entonces estamos mal, pues, jovencito. Sí, pues. Para contraer matrimonio aquí es requisito indispensable que por lo menos uno, uno de los dos contrayentes tenga domicilio aquí, en San Pedro. Si no, el matrimonio es nulo, de nulidad absoluta. Pero eso es ridículo, señora. No puede ser. No me culpe a mí. Es la ley. Por lo demás, no creo que van a tener ningún problema en contraer matrimonio allá en Mejillones. Ustedes tienen su domicilio allá. Y además, su familia estaría feliz de participar en un momento tan importante para ustedes como este. ¿O me equivoco? Hace tantos años que no he venido acá, ¿saben? Este es un lugar que le va a gustar mucho porque es bonito. Es un lugar especial, ¿me comprenden? Ya, yo vine allí basado, ¿no? Allí en el grito, y la grita más rica, también. ¡Gracias! ¡A ver más que la grita tenía la biena peluda, pues, de llena! ¡Ay, madre, que le habría gustado ese lugar a la María Salomé! ¡Ay, me salto! ¡A ver más que la María Salomé es tan lejos de nosotras, ¿está bien? ¡A disfrutar! 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 ¿Sos que es también, Yancú? ¡Me he... Me he mangado de tuya orba. ¿Te habiste haberme avisado antes? Ahora estoy almorzando, ¿no veis? No me gusta que me moleste en cuanto como. No te preocupes, Milenka, el Merquía te tiene razón. Yo no tengo pa' qué molestarlo. Pero ya que estoy aquí, yo... quería ofrecerte esta botella de vino. Es para pedirte perdón por todo lo malo rato que te he hecho pasar Y para prometerte que nunca más se van a volver a repetirse Yo estoy segura que el Melquíade agradece esta botella de vino que le trajiste ya No hables por mí, Milenka, yo también tengo boca Eh, Melquíade, pero es que yo creí que tal vez... Es que tú no tenías nada que creer Aquí te digo que si pensás que con un regalo se van a arreglar las cosas, estás muy equivocado Pero Melquíade, por favor, yo estoy tratando de que las cosas sean como antes Lo lamento, Yanko, pero hay cosas que no pueden volver atrás Y créeme que lo siento mucho Ahora puedes retirarte, que estoy almorzando con mi mujer Ah, ahora, ¿y tú, hermanita? ¿Qué andai? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás solo? Sí Solo, triste y abandonado Qué melancólico, no te conocía esa faceta Hay muchas facetas de tu hermanito que tú no conoces, Chalito No creas ¿Y qué va eso? Que hoy día me llevé una sorpresa contigo ¿Una sorpresa? ¿Qué pasa entre la María Magdalena y tú? Si te sientes tan mal, no deberías haber ido a la pesquera Ay, no, mamá, si tenía que hacer algo importante y no podía dejar pasar más tiempo Entonces toma algo para que te alivies Sí Ay, no, le voy a tener que pedir a la Inés que me traiga algo de la pieza ¿Inés? ¿Qué fue eso? Ay, no sé, mamá ¿Qué es aquí? Yo voy a ver No, no, no Cuidado, cuidado, Rafael Acuérdate de lo que te dijo el inspector ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Qué horror! Mi estatua ¿Qué pasa? ¿No me vas a contestar la pregunta? ¿Yo? Porque algo pasa entre María Magdalena y tú, ¿no? ¿Tú viste algo? Sí Lamentablemente los vi cuando ustedes estaban despidiendo en el patio del colegio Bueno, ¿para qué te voy a mentir si ya me cachaste? ¿Me gusta algún problema? No, no, al contrario Lo que pasa es que yo me había quedado con la idea que tú no podías ver a los gitanos Sobre todo después de la mala pasada que te hizo ella disfrazándose de chilena ¿Qué te quede claro, Charito? Mi opinión sobre los gitanos sigue siendo la misma Me encargan Pero... ¿Ella no? Después de lo de Ángela Abram Como que... No sé La vi mejor y caché que yo la estaba molestando de puro perno que soy La mina es más clever que yo ¿Sí? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Lamentablemente sí ¿O no será que... Ahora tú te quieres vengar de ella? No, no, nada que ver, no Ya no me da pa' eso, yo... Yo la quiero, Charito ¿Viste? ¿Viste, tontito? Yo te dije que tarde o temprano ibas a terminar así Sí, de por ojil, amor Por ojil No hay caso, Rafael Esa gentuza se ha ensañado con nuestra familia No es con la familia, mamá Es conmigo Ay, mi pobre cabeza Oh, le duele la cabeza, Rafaelito Les traigo al tiro su analgésico No, Inés, esta cabeza Esta es una señal clara de que el pueblo de Mejillones quiere verme muerto No digas eso, Rafael La gente decente de Mejillones nos respeta Esto es obra de algún gitano para intimidarnos Y tan bonita que se veía la estatua allá afuera, mire ¿Qué? Ay, Rafaelito ¿Y si la pegamos? Ay, cómo se te ocurre, Inés Decir una cosa así Una pegada se vería muchísimo peor Ay, yo Yo debería Debería haberme muerto Así Así todo el mundo tendría su plata Y esa estatua estaría Estaría puesta en la plaza de Mejillones El alcalde la hubiese inaugurado con honores Y usted, mamá Usted hubiese Usted hubiese estado sentada ahí en primera fila No, 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 no digas eso, Rafael Por lo que más quieras Me repugna la idea de pensar Que un hijo mío tiene que morir Para que este pueblo salga de su miseria Esto Es obra de esa gitana yománica Y eso es lo que ella espera Inés, ¿qué hora es? No entiendo por qué mi nieto No se digna llamarnos Yo no sé por qué Uno no se puede casar así en cualquier parte Yo tampoco, pero así la ley, mi amor ¿Ya viste lo que nos dijeron? Sí, por eso nosotros los gitanos No los casamos en esas cuestiones de oficina Y esa cuestión Porque nosotros nunca vivimos en un lugar fijo ¿Me entiendes? Andamos por la carpa, pa' allá Vamos a viajar Por eso los casamos donde lo pille el amor nomás Como lo hizo la milenca con mi abuelo En eso ustedes son mucho más atinados que nosotros En eso y en manzante otras cuestiones más Pero igual te enamoraste un chileno No, pero igual te enamoraste un chileno Bueno, niña, este es San Pedro de Atacama ¿Cómo fue que lo echaron, cuñadito? Por Dios Pa' que vea cómo están las cosas, po' Felita Uy, la lecera pa' grande, ¿no? Pero no se vea alguna posibilidad, abuelo Ay, qué más quisiéramos nosotros, poeta Yo por lo menos tengo pocas bocas que mantener Mi pura mamita nomás ¿Pero y el resto? Hay muchos que tienen familias numerosas, ¿me entiendes? Pero yo creo que vamos a llegar a un acuerdo En cuanto lleguen los otros De eso estoy seguro Ah, si es que llegan, po' Quizás, ¿dónde se pasaron esos diablillos? Ahí viene, ¿no? ¿Y ustedes dónde se metieron? Andaban haciendo una diligencia, Marisma Pero ya estamos todos aquí, así que Abramos la sesión nomás O'Felita, tírenos una de pisco con dos Porque no vayan echado a hallar una vida triste y séca más Sí, bueno Adela, otra vez por aquí Bueno, para que usted vea, padre Que el asunto de la niñita embarazada Sigue siendo una preocupación para los mejilloninos decentes Bueno, nosotros ya hablamos de ese tema Sí, yo también le dije que yo no me iba a quedar con los brazos cruzados Y es eso precisamente lo que he hecho A ver, ¿qué es lo que precisamente ha hecho? Aquí tiene padre una carta formal Acompañado de una cantidad de firma De los mejilloninos Que no deseamos que la niñita Bolaños Continúe su cuarto medio en este colegio Yo creo que hay que salir a la calle a puro protestar nomás Con pancartas, con cacerolazos, con cabros ríos los zancos Hasta que no te vuelvas en la pega No, potasa Primero hay que agotar todas las otras posibilidades ¿Pero qué posibilidades? ¿Pero qué posibilidades? Ay, pues don Ismael Si ya está claro que don Rafa no tiene plata para pagarnos No sé, ¿ah? Para mí que toda esta cuestión es un puro chamoy el jefe nomás No, Rodrigo Yo conozco a don Rafael así desde que era chiquitito Y siento aquí adentro que él no nos está mintiendo No, perdóneme que le diga una cosa a don Ismael Si don Rafita no tiene plata ¿De dónde sacó para mandar al Perlita a la Europa entonces? Eso también es juega Yo creo que hay que salir a la calle Está claro entonces, po ¿Esta cuestión se soluciona por la razón o la fuerza? Bueno, está diciendo que por la razón no hay vuelta ¿O no oye? No Yo tengo una idea mejor Vamos, acompáñeme muchachos En el camino yo les voy a explicar Vamos a hablar con don Rafael Vamos Vamos, Felita ¿Cuánto le debo? Veo que usted no ha perdido su tiempo, Adela Bueno, para los que tenemos la película valórica clara No hay tiempo que perder Me extraña su eficiencia ¿Cómo consiguió esta firma tan rápido? Padre, por el supermercado que tiene en nuestra propiedad Pasa una fila de gente todos los días Para que usted vea Que yo no soy la única que piensa que La decencia no puede estar pasada de moda Le traigo esto Hay mucha gente que piensa como yo Así veo Bueno, padre Espero que con esto le haya quedado claro Que los mejilloninos No vamos a dejar pasar este asunto así como así Y que queremos Que se tomen medidas serias Donde se considere nuestra opinión No se preocupe, Adela Entiendo la seriedad de este asunto Y le agradezco mucho su preocupación Bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, denme un tiempo para estudiar la situación ¿De acuerdo? Yo sabía que teníamos que salir de mejillones Para que nos fuera bien, Jovanca Milko, cachimichindán Hasta ahora hemos vendido cinco bailas de la grande Y cuatro de la chica Oye, María Jacobin ¿Dónde vas el camino, po? Mira que todo te está mirando allá, tipo Ay, Males Ay, a ver Dame ya No estoy tan exagerada Porque además te puedo decirte que En Miral no hay ningún engaño ¿Cierto, Males? ¿Y ya quieren dar una vuelta? Mientras Estefan vende su baila Sí, Males Yo quiero un baño Ah, yo también Oye, pero yo la acompaño, po No, no, dale la vuelta, no más, po Juntamos aquí mismo en una hora, Jovanca Para ver a dónde vamos a estar la noche Oye, si no está ocupado el lugar Donde nos quedamos el año pasado Nos podemos quedar ahí mismo Ya Los otros los quedamos donde ustedes digan ¿Está bien? Está bien Nos vemos más rato, te pléan Ya, la misma, ya Ey, ey Ustedes vayan a hablar con el paisano del restaurante Donde tocamos el año pasado A ver si no deja tocar de nuevo en su local Y así ganamos unos pesitos extra ¿Te toco allí, Caixaya? Ya, no, no Oye, dígale que llegó el grupo romal completo al pueblo Ah Hola ¿Lo aprendí en el colegio? ¿Viste que sirva para algo? Oh, I can sell you the lot for 50 dollars. 50 dollars. ¿Sabes eso sí? Yo voy a hablar con el inspector Arteaga porque no puede ser que esta cuestión quede impune, ¿me entiende? Oiga jefe, ¿usted no tiene por casualidad alguna sospecha de quién puede haber querido cortarle su cabeza así? No sé, escudero, no sé, todo el mundo. Incluso he pensado hasta en los pescadores. No me parecería raro que quisieran matarme después de la noticia que les di. Permiso, don Rafael. ¿Qué es lo que quieren? A lo mejor quieren cortarle la cabeza de verdad. No, tranquilo, escudero. Don Rafael, estuvimos conversando con los muchachos y llegamos a un acuerdo que podría solucionar definitivamente el problema en que estamos metidos. Juan Bautista. Juan Bautista. ¿Dónde estás? Juan, ¿estás ahí? Mamá, ¿pero qué es este escándalo? Es que no aguanté un minuto más sin tener noticias de Sebastián. Así que vine para que me prestes el teléfono. Voy a llamar a los... Si el de la casa está cortado por falta de pago. Toma, vine. Dítenme los minutos. Sí, lo cúperon nomás, yo también estoy preocupada por Sebastián. Uno por uno, despacio. Aló. Aló. Quisiera hablar con Grace North, de parte de su prima Victoria North, from Chile. Alfred, sí, 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 por favor, quisiera hablar con tu mujer. ¿Cómo? ¿Está en un hospital psiquiátrico? Oh, don't believe it. Pobre, pobre Grace. Bueno, en realidad yo llamaba para preguntar por mi nieto Sebastián. Estamos preocupados porque no nos ha llamado. Que no ha llegado todavía, pero si hace horas que debería estar allá. ¿Y tampoco llamó para decir dónde estaba? Oh, my God. Ojalá que no le haya pasado nada. Sí, 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 por favor, Alfred, si tienes alguna noticia, por favor, llámame inmediatamente. Sí, sí, dale cariños a Grace, que se mejore pronto. Entiendo, sí. Bye. ¿Todavía no han llegado, Sebastián? No. Mi nieto no se ha aparecido por allá. La prima Grace está en un psiquiátrico. ¿Qué les presta el barco? ¿Eso es lo que quieren? No, 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 sería un préstamo, jefe. Eso se llama trabajar en cooperativa. Usted no pasa el barco, nosotros salimos a pescar y a la vuelta nos arreglamos. Eso sí. Sería una muy buena solución para nosotros, don Rafael. Hay muchas bocas que alimentar, ¿me entiendes? Bueno, ¿y qué nos asegura nosotros que ustedes después nos van a pescar el barco y no nos vamos a ver nunca más? ¿Qué dijo? Le vamos a robar el barco. No, pues, cabro. Nosotros no somos nada. No le vamos a ver. ¿Y qué nos dice don Rafa? Sería mucho mejor tener el barco en la mar que varado aquí en la bahía. De usted depende, don Rafa. Si los dice que vuelven ahora, los ocho mañana mismo salimos en un zarpa. Sí. Claro, qué de cuesta. ¿Y tú qué dices, escudero? ¿Sabes que tampoco es tan mal? No suena así. Ya, está bien, les preto el barco. ¡Ah! ¡Ah! Seguro que no se va a arrepentir, don Rafa. Eso espero. Eso espero. Sí, espero. Gracias, don Rafa. ¡Qué error! ¿Qué pasa, Lalo? ¿Por qué tan misterioso, Drago? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué voy a estar haciendo, Napo? Aquí estoy. Esperando. ¡Ay, esperando acá! Oye, ¿por qué soy tan copuchento? ¿No te han enseñado qué es mala educación? Andar sapeando por ahí. Yo sabré a quién estoy esperando. Es que hace tiempo que tú estás bien raro conmigo, Drago. No puedes decirme eso si tú sabes que yo soy tu amigo y que siempre te tengo en el pensamiento. No estoy tan seguro, Drago. No estoy tan seguro. Porque mira, antes trabajábamos juntos, éramos socios, éramos platita para los dos y ahora... ¿Y ahora qué? Tenía alguna queja contra mí. Es que hace tiempo que andai bien misterioso, Drago. Yo tengo orejitos para ver, orejitos para escuchar. Y sé que estás haciendo un negocio que no me teniste así, ¿no? ¿Por qué me dejaste fuera, Drago? Anda, cerrarte el portón, por favor. Boca. ¿Puedes ir? Sí. Oye, que nos ha ido a ir por el negocio. Sí, pero todavía no puedo ir mucho mejor. ¿Tú crees ir? Claro, hay que dedicarle más tiempo. Oye, a propósito, ¿sabes qué? Es que había algo que yo quería conversar contigo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me llamó mi socio y me dijo que me tenía un auto para mañana. El problema es que... Es que yo mañana tengo zarpe. Entonces no voy a poder ir a buscarlo. Estaba pensando que a lo mejor tú puedes ir a buscarlo. ¿Dónde? Es... Aquí cerca, en el cruce Mejillones. Como a las 10, eso sí. Ah, pero yo ahora tengo clases. Ah... Ah, chuta, tenés clases. ¿Y no podís faltar? ¿Faltar? Sí, pues, sí. A ti te va a revivir en el colegio una vez que partí no pasa nada. ¿Ah? Además... Una platita extra para vos, no sabés, pues. Sí. Sí, no hay problema. Ese es mi galán. Con gente como tú se sale adelante. Ya. Ayúdame entonces con este otro. Ya. Agarra esa planilla y ya. ¿Qué misterio me estáis hablando? ¿Desconfíais de mí? Me estáis ofendiendo, hermano. ¡Haz que yo! No sabía estar ofendido. O sea, tú, mira que ahora justo tengo problemas de billetes y yo me dais vuelta la espalda. Además, yo sé que estaría haciendo un negocio y no me querías contar. Está bien, está bien, sí. Ah, viste. Bueno, hay comenzado un nuevo negocio, pero no es culpa mía que tú no estés en ello. Ah, entonces, ¿culpa de quién es? Me voy, pues, gitano leso que hayas tenido tantos problemas familiares. ¿Cómo te vas a concentrar para hacer negocio conmigo? Si tú sabéis que este asunto necesitas tener la cabeza a despejar y vos no estáis de allí con eso. Ah, pero es que yo ahora soy otra persona. Trago, mírame. Yo, mira, volví con mi mujer, el Perjan va a volver a ese viaje comprometido con la hija de la Yvanka. Y ya tengo la travesita libre y sanita para trabajar contigo. No, 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 no. No sabéis cuánto lo lamento, pero este negocio ya está comenzado. Y no cabe más gente. Así que, sonátelo más para otra vez, ¿eh? Oye, trago. ¿Estáis seguros que es por eso que no me queréis meter en tu negocio? ¿O hay algo que me queréis ocultar? ¿Y qué te voy a hacer ocultar a vos? Ah, no sé, tenés que decírmelo tú, pa. Oye, yo no sé de qué me estáis hablando, Laszlo. Pero, ¿sabéis qué más? Esta conversación ya me aburrió. Yo no tengo que darte las explicaciones a ti de nada, ¿me oíste? Pero de nada. ¡Hola, tía! ¡Hola, Javierita! ¡Qué gusto de verte! Venía a ver si estaba el Mario. El Mario acaba de salir. ¡Ay, qué lata! Pero no importa, ven, porque tenía muchas ganas de conversar contigo. Siéntate. ¿Y? ¿Cómo te has sentido? Aquí, mejor. Por lo menos ya me estoy haciendo la idea. Es difícil, ¿ah? Sobre todo porque eres muy jovencita y es tu primera vez. En un momento pensé en no tenerlo. Duele decirlo, pero en realidad en un momento de desesperación uno sería capaz de hacer cualquier locura. ¿Fue muy difícil para usted? Imagínate, además que yo no tenía a nadie a mi lado. Mi familia me dio la espalda. Les daba vergüenza tener una madre soltera dentro de la familia. Ni siquiera pude terminar el colegio. ¿En serio? Bueno, después terminé la enseñanza media en un instituto despertino. A mí me da como miedo no poder terminar el cuarto medio. La señora Adela dice que a mí deberían echarme del colegio. Mira, Javier, a mí también me ha venido con esas cosas. Pero no te preocupes. Acuérdate de mí. Las personas como ella son gente que por ignorancia o, no sé, con mala intención no se dan cuenta del daño que hacen. Sí, eso es cierto. Pero tú vas a salir adelante, acuérdate de mí. Porque tú tienes amigos, tienes gente que te quiere. Y además porque, bueno, los tiempos de ahora ya no son los mismos de antes. ¿Usted cree? Estoy segura. Mira, Javiera. Tener un hijo, sea como sea, es lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer. Tener un hijo realmente es un don de Dios. Y él nunca te va a dejar sola. Fíjate en mí. Yo tengo problemas igual que todo el mundo. Pero no me morí. Además que he logrado cosas que yo creo que sin Mario no las habría logrado. Tiene razón. Así que arriba sea ánimo, ¿ah? Y vas a ver que ese hijo te va a traer muchas más alegrías de las que te puedes imaginar. Gracias, tía. Muchas gracias. Ve, Juan, que yo tenía razón en estar tan preocupada. El corazón me decía que algo no andaba bien con mi nieto. Pobre señora Grace. Mire, es una desgracia. Parece una maldición, señora. Digo, digo, que todas las mujeres de su familia terminen así. Ay, Inés, tú verdaderamente hay veces que estás bien desatinada. Sobre todo ahora, que mi nieto anda perdido por ahí. ¿Qué vamos a hacer, Juan? Lo único que podemos hacer ahora, mamá, es esperar que Sebastián se comunique con nosotros. Lo más probable es que el vuelo se haya atrasado un poco. Estas cosas siempre pasan, sobre todo en los viajes a Europa. ¿Y si le pasará algo malo? Si le pasa algo malo, será culpa tuya. Por ser pájaro de mal agüero, vámonos a la casa. Es posible que Sebastián llame y no va a encontrar a nadie. Si tú sabes algo, Juan... Sí, mamá, no se preocupe. Si yo sé algo, le aviso inmediatamente. Por lo más, yo estoy seguro que Sebastián está bien. No se preocupe, ya. ¿Qué tal, Sebastián? En realidad creo que lo deberíamos olvidar con esta cuestión de matrimonio, porque si no lo quieren casar, no sé. Esa es una cuestión de destino, digo yo, ¿me entiendes? ¿Por qué, además? Mi amor por ti, no va a cambiar así por un papel más o un papel menos, ¿entiendes? No sabés lo feliz que me haces cuando te escucho hablar así. Mi amor por ti, te lo juro que no va a morir nunca, te lo prometo. Sí, pero tú igual te iba a ir bien lejos. Pero con el corazón destrozado, igual que tú. Cuando me encontré contigo adentro del avión, fue lo mejor que me hubiera pasado en toda la vida. Por eso es que quiero que no nos arrepentamos de nada de lo que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Era el amor. Yo lo sabía. No existe otro aroma igual. ¿Quién es usted? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió todos? La tierra, el agua, el aire. Es que como nosotros no lo vimos llegar, ¿usted vive acá? Vivo acá, sí. Se pudieran ver el color maravilloso que desplendió. Hacía tiempo que no veía un amor así. ¿Y usted cómo sabe que nosotros nos queremos? Porque tengo ojos para ver el amor verdadero. También sé que querían casarse con la ley de los hombres y no pudieron. ¿Pero cómo? ¿Usted lo estaba oyendo? No. Escucho sus corazones. Y tú, hermosa gitana, tienes razón. El amor de ustedes no necesita papeles. Es otro tipo de bendición la que necesitan. Por eso estoy yo aquí. ¿Y de qué bendición está hablando? Vengan mañana aquí. Temprano. Si quieren recibir la bendición de la naturaleza. Esa no falla nunca. Sobre todo cuando los enamorados van a tener que pasar por muchas pruebas. Nosotros no lo conocemos, pero... Siento que usted está hablando con la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer? Nada. Seguir amándose como ya lo están haciendo. Qué raro. ¿Ea? ¿Quién sería? Ni siquiera le preguntamos el nombre. ¡Oigan! ¿Qué fue? ¿Cómo va todo, Rosario? ¡Juan! ¡Bien! ¡Muy bien! Estoy muy contenta porque sabés que los alumnos tomaron muy bien lo del embarazo de Javiera. Yo creo que vamos a superar nuestras expectativas, ¿eh? ¡Qué bueno! Al parecer los jóvenes de este pueblo son bastante más abiertos de mente que los adultos. ¿Por qué dices eso? Por esto. ¿Qué es eso? Una carta que me envió tu madre pidiéndome que expulse a Javiera del colegio. Apoyada por todas las firmas. ¿Mi mamá? Tú me dirás lo que tenías que hablar conmigo, Lalo. Pero no quiero que me contéis problemas que tenías con la vinca de nuevo, ¿ya? No, Marquíades. Si con la vinca estamos re bien, mira. Esto de la separación nuestra quedó muertes, sepultado. Ahora estamos como pololeando de nuevo, ¿no? Ah, eso es una buena noticia. Me alegra que hoy te había enrielado después de todas las cabezas de pescado que había hecho. Bueno, esto, mira. Es que no creo que te enojís por lo que te voy a decir. Yo... Es que quiero hablarte del Drago. Es que... ¡Es que tengo problemas con él! ¿Qué es lo que tenís que decirme del Drago? Ten cuidado. Mira que él es un amigo muy importante para mí, ¿vos lo sabís? Viste, yo sabía que te iba a enojar. Ya, ya, ya. No me enojo si no decís tonterías. Vamos, cuenta. ¿Qué es lo que tenís que decir del Drago? Bueno, es que... Tú sabís que con el Drago somos amigos, que hacíamos negocios juntos, que trabajamos juntos. ¿Verdad? Bueno, y es que... El Drago ahora está haciendo otros negocios y no me llamó a mí. ¿Y por qué tendría que llamarte a ti si no estamos ligados? Él puede trabajar con quien quiera, Lalo. Está bien, eso lo sé, pero es que... Es que yo creo que el Drago está trabajando con plata sucia. Mira, yo supe que él compraba autos acá y los vendía en el sur. ¿Pero con qué plata? Me pregunto yo. ¿Ah? Además, él le debe un ojo de la cara a todos mejillones. Yo creo que aquí hay gato encerrado. ¿Es cierto lo que estáis diciendo, Lalo? Mira, que llega a ser mentira. No, 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 te lo juro por santa Sara, Melquiades. Yo no quiero perjudicar al Drago, pero pensé que era bueno que tú lo supieras. Imagínate que los gallés llegan a saber que el Drago está ganando platito y no le paga a nadie. Capaz que nos vengan a quemar el rel, el campamento. Ay, madre, de esas cuestiones ni en broma. Voy a hablar con el Drago. Déjame a la mía. Me va a tener que decir en qué negocio anda. Es que yo no lo puedo creer, Juan. Además que esto es ilegal. Así es. Pero una buena parte de la gente de este pueblo no entiende que el embarazo de un adolescente es un problema social. Que es mejor afrontarlo que echarle tierra. Sí. A mí mi mamá me había dicho que ella no estaba de acuerdo que Javiera siguiera viniendo al colegio si estaba embarazada, pero yo jamás pensé que iba a llegar una cosa así. ¿Tú qué le dijiste? Nada. Traté de no darle mucha importancia. Ella está segura que está haciéndole un gran servicio al pueblo. Ay, por Dios. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que es lógico hacer en estos casos, cuando hay un problema hay que conversar. Ah, no, Juan. Yo... Yo lo veo muy difícil porque... Si toda la gente que firmó esta carta piensa como mi mamá, yo no creo que se pueda conversar con ellos. Además que ahora tienen este documento que los avala y lo más probable es que ir a llamar un plebiscito como son. Ah, no, no. Eso no lo voy a permitir por ningún motivo. Lo que vamos a hacer es citar a los apoderados para una reunión urgente mañana en la tarde. Y ahí les exponemos problemas. Me parece una muy buena idea, pero antes yo voy a conversar con mi mamá y ella me va a tener que escuchar. Yo no debería estar haciendo esta cuestión, Malepascar. Y tú lo sabías. Pero por ser a ti, yo lo voy a hacer, Malepascar. Sí, yo lo sé, Zayda. Y por eso te lo agradezco. Mira, tú has sido siempre tan buena conmigo. Mira, yo y la Santa Sara saben que si tú hubieras sido mi hija, ahora las cosas serían tan diferentes. Ya, no digas eso, Malepascar. Yo te quiero como si fuera mi madre. Y eso es lo que cuenta. Sí, yo lo sé. Al final de la vida lo único que importa es el cariño. Por eso te agradezco que me veas la carta. Mira, yo tengo la cabeza tan mala en este momento que no puedo ni siquiera verme mi propia carta. ¿Ay, y entonces? Ya. Corta el mazo y pregunta lo que queráis saber. Quiero saber adónde está mi hijo. Cábanas, tía Belpe, Malepascar. ¿Qué pasa, Zayda? ¿Le ha pasado algo al branco? Yo, 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 Malepascar. Aquí dice que está bien, pero dice que el branco todavía está cerca de su gente. ¿Qué significa esto? Ay, ¿qué pasa, Charito? Eso es lo que yo le debiera preguntar. ¿O acaso ahora se la está dando el activista social? Ah, ya caché. El padre Juan ya te fue con el cuento. Sí. Y quiero que me explique qué pretende usted con esto. ¿Pero cómo va a decir eso, Zayda? ¿Estáis segura? ¿Estás leyendo bien las cartas? Bea, tú misma me enseñaste. Y tú sabí que las cartas no se equivocan. Pero yo no sé. Esta cuestión no puede ser. Yo no entiendo. ¿Pero cómo va a decir que está cerca? Cuando yo lo vi irse del campamento con mi propio ojo. Bea, Malepascar. Todo, todo lo vimos. Pero mira la carta. No sé. A lo mejor la carta quiere decir que... que el blanco todavía es aquí cerca a Mejillone o que... a lo mejor sigue en contacto con alguien del campamento. Yo te juro que no entiendo, Malepascar. Zayda. ¿Tú lo has visto a él? Yoke, Malepascar. Y que yo sepa, nadie ha hablado con él. A mí se me aprieta el corazón cuando me acuerdo. Cuando se fue y... me quedo mirando fijo y... yo no me quise despedir de él. Ya, Malepascar. No te pongas ahí así. La carta... dice que ahora está bien. ¿Y de qué me sirve si él no está a mi lado? Ojalá nunca te pase esto, Zayda. Lo peor que le puede pasar a una madre... es perder a un hijo. ¡Yanko! Ay, perdona. No pensé que te iba a encontrar así. Milenka, tú no deberías ya entrar así a mi carpa. Si el Merkiade te viera, me odiaría más de lo que ya me odia. El Merkiade no te odia, Yanko. Lo que pasa es que últimamente tú has hecho algunas cuestiones que a él no le han gustado, nada más. ¿Tú me esliguá? Si ni siquiera me aceptó la botella que yo le llevaba como disculpa. Bueno, eso también tiene una explicación, Yanko. Lo que pasa es que con todo lo que ha pasado, el Merkiade, no sé, yo creo que no quiere aparecer como una persona que... Ay, tú me entendí, Yanko. Mira, él es el rey y se siente que le han faltado el respeto. Tú sabés perfectamente que yo nunca le he faltado el respeto a Merkiade, Milenka. Si yo hubiera querido, ya habría encontrado como, pero no lo he hecho. ¿Qué es lo que estáis diciendo, Yanko? No me hagas caso, Milenka. Yo ya no puedo enfrentar esta situación. Las cosas no me resultan. Esta cuestión está siendo mucho más fuerte que yo. Tení que tener paciencia con el Merkiade, Yanko. Mira, ¿sabés? Para mí las cosas con él tampoco han sido muy fáciles. A veces trato de entenderlo y no puedo y me dan ganas de... ¿Zar? Estina. ¿Qué cosa? Yo sé que tú he tenido problemas con el Merkiade, Milenka. Pero quiero que me responda ahí con la verdad. ¿Es cierto que tú y el Merkiade podrían llegar a separarse? ¿Pero de dónde sacaste esa cuestión, Yanko? Tú misma me lo dijiste. Tú misma dijiste que las cosas con el Merkiade no estaban siendo nada fáciles. Yo, Yanko. El matrimonio no es una cuestión fácil. Hay veces que uno tiene problemas graves, sí. Pero tiene que saber tener el ánimo para solucionar esas cosas. Entonces es verdad, ¿no es cierto? Porque si no fuera verdad, tú me lo habrías negado al tiro. Yo quiero escucharlo de tu propia voz, Milenka. Milenka, ¿es cierto que tú y el Merkiade podrían separarse? ¿Qué es lo que te está pasando, Yanko? ¿Acaso te pondría contento que el Merkiade y yo lo separáramos? Yo no debería preguntarte estas cosas, Milenka. Bueno, pero las pregunta igual, Poyanko. Yo no sé qué es lo que pretendí vos. Por favor, Milenka. ¿Acaso no te das cuenta? Tú todavía tenías esperanza conmigo, ¿no es cierto, Yanko? Yo no puedo mentirte, Milenka. A mí no me gustaría que tú te separaras de Merkiade. Pero si así fuera, yo sabría por lo menos que tengo una esperanza porque tú serías libre. Y si eso pasa, yo no podría ir en contra de mi sentimiento. Ya te dije que yo iba a hacer escuchar mi voz en todo el pueblo. Dios mío, o sea, realmente yo no sé cómo usted fue capaz de hacer una cosa así, oiga. Mira, alguien tiene que hacerle un parelé al relajo moral que está llevando a este pueblo a la ruina. ¿Pero usted no se da cuenta que usted no puede pedir que expulse a una niñita del colegio porque está embarazada? ¿Ahí te parece poco? Esa niñita, Charito, es compañera de curso de tu hermano y yo no quiero que él confunda lo que está permitido con lo que no está permitido. Mire, mamá. Su Claudito hace mucho tiempo que tiene esa confusión, para que usted sepa. Perdóname, oye. Tu hermano tiene una conducta intachable. Es otra a la que se le sueltan las trenzas a la menor provocación. Usted está en la luna, oiga. Y toda la gente que firmó esta carta también. Cuidadito con lo que estás diciendo, Charito. Yo podría decir muchas cosas más, pero por ahora me las voy a guardar. Nosotros vamos a tener una conversación en una reunión de apoderados. Y ahí vamos a decidir qué hacemos con la Javiera. Pechoña. Y a mucho honor. Charzan Dragón. Aquí, a ver. ¿Tenés un minuto para mí? Pues ahí que pa' ti tengo todo el tiempo al mundo, hermano. Que hay algo que quiero saber y me gustaría preguntártelo pa' que me respondáis con la verdad. ¿Algo sobre la milenca, por si? ¿No, Drago? ¿Sobre ti? Quiero saber en qué negocio andáis metidos que no me habíais contado nada. Me haya gustado tenerle una once más abundante. Pero no tuve cara pa' pedirle fiado a la de la otra vez. Además, la pobre se está quedando casi sin mercadería. No te preocupes tanto. Es bien rico el pan con margarina. Tome, hijita. Pa' que tenga mientras nos vamos de sarpe. ¡Ay, mi hijito! ¿Y esta platita? ¿De dónde saca tanta plata este cabrón? Lo mismo pasó en los ocho días y allá en el Pabra Estorán salió con mansofajo. Por favor, solo uno ahorro que tengo nomás. Es mientras nos vamos de sarpe. Ya a ver que mañana después todo se nos va a arreglar. Ay, ojalá que les vaya bien, ¿eh? ¿Y por qué salen ahí los dos juntos ahora? Que llegamos a un acuerdo ahí con don Rafael pa' que no se fuera a la quiebra. Ajá. Pa' asegurarnos nos vamos a llamar dos capitanes ahí con muy buen ojo. Los mejores del Norte Grande, ¿no se puede ir? Le voy a estar rogando a todos los santos pa' que no se le escondan los pescados. Hola, hola, mami. ¿Cómo que negocio ando metido? Lo mío, como siempre. No me mentes, Drago. Tú sabes la confianza que te tengo. Me daría mucha pena que no me contestarais con toda la verdad. Me ofende lo que me estoy diciendo, Nerkéade. ¿Por qué? Yo había de mentirte a ti. Yo no haya hecho nada malo pa' que tú vengas ahí a mi carpa a preguntarme cosa que no corresponde. Ha llegado a mi oído que estoy haciendo buenos negocios, que te han traído buena plata. ¿Y eso qué? No me vaya así ahora que es pecado pa' un gitano gana plata. No, no es pecado, Drago. Pero que yo sepa, vos estás ya en la quiebra. Me gustaría saber de dónde he sacado el capital. Además que lo que yo recuerdo es que le debís mucha plata a los gallés. Bueno, es que el capitán no lo pongo nada yo. Claro, yo pongo mi trabajo y la labia que tengo que es la mejor de por acá. Pero la plata la pone un socio. Pero tu socio era el Lalo. Ja, buena. Ahí está la madre del Cordero. Seguro que él te fue con el cuento, ¿no? No, pero que yo no puedo confiar en el gitano. Últimamente lo único que ha dado son problemas. Además, el Lalo no tiene ni un peso. En cambio, mi nuevo socio... ¿Cuándo es tu nuevo socio? Bueno, el Estefan. Él tenía unos ahorritos y con eso empezamos el negocio. Así que el Estefan, ¿eh? Marquíale. Yo te he dado muestras suficientes de que soy tu amigo. ¿O no? Bueno, si yo soy amigo del rey, a mí no me gusta que ande manoseando mi nombre. Oye, mira, yo soy un gitano honesto. Yo no sé más qué hacer para demostrártelo. El Lalo me había confundido. Discúlpame, Drago. Pero creí que mi deber era preguntarte lo que te he preguntado. Ahora olvídate de lo que te dije y que han cuidado con los negocios que así. Y en cuanto te vaya bien, acuérdate de la deuda que tenís con los gallés. Tenís que pagarles todo lo que les debía antes de que nos vayamos. ¿Está claro? La verdad no quiere. Y mejor, cuídate tú. Y tu mujer, y tu familia, y tu hijo, y todo tu reinado. Porque te voy a arrepentir toda la vida de haberte atreviado a tratarme como lo hay hecho. Aló. Aló, tío Juan, soy yo, Sebastián. Sebastián, por fin, no sabes lo preocupado que nos tenías. Es que acabo de llegar, tío, y... Es que lo que pasa es que tuve un retraso en el aeropuerto y... Y bueno, tú sabes, pues Londres no es como mejillones. Me imagino. La abuela va a estar feliz. Estaba muy asustada. Dile que no se preocupe, que estoy muy bien. Ah, y dile también que le mandó muchos saludos la tía Grace y el tío Alfred también le mandó muchos cariños. Ah. ¿Y la tía Grace está ahí en la casa? Eh, sí, pero ahora se fue a acostar. Eh, ¿cómo está mi papá, tío? Papá está bien, Sebastián. Muy bien. Pero, dime la verdad. Tú no estás en Londres, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Romane, amor gitano.